¿Qué pasa con los ayuntamientos de Canarias? Recientemente también el gobierno aprobó una cantidad adicional para todos los ayuntamientos de Canarias como consecuencia de la actualización de ese fondo por un importe de 24 millones de euros. Y en una situación y en un contexto de dificultad económica y de crisis económica donde los ayuntamientos y los cabildos y el conjunto de las administraciones públicas están atravesando dificultades económicas y presupuestarias pues no cabe duda que esta es una inyección económica sin duda importante que les ayuda a prestar los servicios, pagar las nóminas, en fin, realizar determinadas inversiones. Es una aportación de 234 millones de euros que hace el gobierno de Canarias para los ayuntamientos en el ejercicio 2012.